Hola, ¿qué tal? Varias personas me han escrito diciéndome que no me han escuchado el domingo en Radio Nacional de España. La mayoría de esas personas estaban preocupadas, aunque había a quien se alegraba. Pues malas noticias para quien se alegre, porque sí estaré. Estaré los viernes a partir de las 18.20, a partir de este viernes 9 de septiembre de 2022, en el programa Las Tardes de Radio Nacional de España que dirige el gran Carlos Mesa. Habrá, como siempre, patrañas, habrá metáforas, habrá tema central, habrá tiempo para vuestras dudas, habrá el sorteo en la pregunta sana de alguno de mis libros o de los libros de las invitadas o invitados de altura que vendrán. Y hoy hay una novedad, y es que el primer viernes de cada mes tendremos al gran Mikel López y Turriaga. Quien no pueda escucharlo en directo, pues que no se preocupe, porque habrá podcast. Tanto podcast, como en Spotify, como en YouTube, como si os suscribís a mi blog, pues podéis escucharlo de nuevo. Y nada más que un abrazo y que gracias por estar ahí.